sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar el proyecto que hemos realizado con los alumnos de bachillerato hemos colaborado con un instituto de madrid y un instituto de esa unión en un proyecto de twinning en la plataforma oficial europea que se llama pot en bueyes compañeros de viaje para los hispanoparlantes en este proyecto los alumnos han trabajado en grupos internacionales y en cada uno de los grupos internacionales lo que se ha hecho es lo primero crear una narración de un viaje uno a una ciudad española y otra otra ciudad francesa y se van a ir encontrando objetos los alumnos de esa unión y los alumnos de madrid han realizado lo que es ese relato y todas las vamos a decir narraciones traducciones etcétera etcétera y mis alumnos de logroño lo que han hecho es crear objetos en 3d para meterlos en ese metaverso que se ha creado de forma conjunta y además texturizar varios de ellos quiere decir son objetos que luego llevan una textura para una apariencia más real todo ello se ha montado en un espacio virtual que ahora mismo vamos a pasar a hacer una demo para que veáis un poco su funcionamiento entramos entonces en este metaverso que hemos hecho con los alumnos y vemos que tenemos un hall principal y nos vamos a desplazar con las teclas w asd si avanzó con la w y giro con la q y la e tengo aquí todos los controles y aquí tengo el link que nos lleva al twin space vamos a la sala 5 para verlo un poco aquí vemos todos los objetos que tenemos modelados por los alumnos tenemos televisores tenemos de neis y a los lados tenemos los textos que se han creado en los relatos que cada uno tiene un audio como vamos a ver día 1 la colcha de salida recuerdo ese día como si fue ayer cuando se han vino a mi casa el día anterior a nuestro viaje y ella me regaló una audite misteriosa nos habíamos dejado la vella en nuestro hotel los lujos de gran canaria yo me soy bien solo que cuando nos hemos llegado a la cama nos hemos dejado nuestro bagaje por tierra y no nos hemos allonado en el entreliz nos estuvo super fatigues de voyage de lundemain no nos sommes réveillés super excité se jorna y como vemos podemos poner los audios a la vez y se solapan entre ellos vamos a ver otro yo no 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 estar todavía no hemos vamos ha embarqué en la vía niñez no tiene que suceder palpable tatiana e 13 11 6 la calma a los son me dice con él es pego 1 nos son haribé la mariposa el pespo diosa que buscó lala de técnicoille su quila del tonto borrel en vaya de los objetos pues encontramos texturas en maletas o en cuadros Y vamos a ver otras salas. Vemos aquí la sala del grupo 11, ahora nos metemos en la sala del grupo 10 y vemos aquí los objetos que están marcados y los podemos encontrar en esta misma sala. Vemos las tapas, etc. Vamos a meternos en otra sala, vamos a meternos en la del grupo 7 y vemos todos los objetos que hay modelados por todo el mobiliario que tienen. Y si vamos a la sala del grupo 4, pues vemos también las camisetas de Messi y un champú y objetos en el armario. Nos metemos en la sala 12, vemos aquí lo mismo, los textos y hemos puesto alguna transparencia. Y en esta sala 2 hay muchos documentos de los relatos y los objetos están modelados encima de las mesas. También hemos hecho aquí una sala de descanso donde puedes salir, ver el paisaje y a través de los cristales las distintas salas y luego volver al tour normal. Si nos metemos en la siguiente sala, pues vemos que hay una llave y lo mismo, objetos modelados y relatos en las paredes. Y en esta otra sala exactamente igual, ¿vale? Vemos otro ejemplo. Y vamos por último a la última de las salas y vemos también que los audios funcionan. Y luego vemos el neceser, los collares, etc. etc. todos los objetos que están modelados por la sala. Si llegamos al final del tour a estas sillas, si aprieto espacio me puedo sentar, en el menú podré elegir las reacciones. Entonces si nos ha gustado, pues aplaudimos y si nos ha gustado mucho, pues ponemos un corazón o aplaudimos o la reacción que queramos. De esta forma rápida hemos visto todas las salas de todos los grupos, así como los objetos que tienen modelados, los relatos que tienen de los diferentes idiomas en las paredes pegados y los audios que están justo debajo para poder escucharlos leídos por el compañero que no habla el idioma de forma materna. Ahora lo que nos toca es andar por este mundo virtual, donde vais a caminar por este espacio virtual en un link, vamos a decir, delante de un ordenador, pero con la posibilidad de moveros libremente y la posibilidad de interactuar. El link lo dejaré en la descripción y también lo dejaré en el TwinSpace. Podéis acceder a él y podéis ver un poco los resultados. Espero que os guste y que cree nuevas inquietudes en cuanto al uso de realidad virtual en vuestras aulas. Nos vemos en el siguiente vídeo.